hola hola buenas tardes y bienvenidos a este nuevo vídeo ya es un poquito tarde por aquí y no les había grabado en toda la mañana pero ahorita les cuento que vamos yendo a la tienda a comprar unas cositas pues obvio verdad que necesitamos y ahorita les voy a grabar ahí todavía no vienen los niños de la escuela así que nos vamos a dar prisa para llegar antes de que ellos vengan así que venimos aquí al costo y le agarré además una chamarrita de estas están bien gruesas y traen la gorrita y todo y están bien baratas es para los niños chiquitos y están en 17 para los niños de 2 a la talla 6 venimos también con un tapete del que les mostré venimos a agarrar uno más y uno para una charla para las botas sabes que todavía hay y y y y y y y también agarre esta cobija me gustó mucho negra y está súper suavecita una de esas para el café me gusta ahorita es temporada de granada aquí hay cajitas están bien grandotas ya estoy muy agarrada y ya no tengo miren aquí están las muestras por toda la tienda ya comí pastel de chocolate que es mozzarella estas son almendras con chocolate y mentra este es como un snack keto y está delicioso y esa no sé qué cosa es como cereal de avena está dulce, está bien rico de aquí ya está el horno lleno de tanta comida de aquí ya está el horno lleno de tanta comida ahora vamos saliendo a la calle no grabé porque veo muchísimo tiempo y entramos rapidito así que ya habíamos llegado a la casa ay mira se me manchó el chocolate tuvimos que regresarnos a un agua al mar otra vez comimos y ahora acabamos de nuevo porque se nos olvidaron cosas a lo que íbamos se nos olvidaron Max dice que el pan porque mira esas tazas que bonitas miren que bonitos juegos de tazas para los regalitos de vida mira mastas de carritos que bonitas ay esas tazas ay esas tazas que bonitas ay esas tazas que bonitas ¿esas tazas tazas? para santa pueden creer fuimos a target a cosco y según a lo que íbamos se nos olvidó así que nos íbamos que regresar pero pues ni modo patea 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 wow mira más tu estrella ¿te gusta? mira mira tu estrella mira que bonita ¿te gusta? por aquí puse también ya a hervir leche con canela para hacer un chocolatito caliente y pues a esperar que esto hirva lo acabo de poner muchachas aquí estoy utilizando como pueden ver el batidor que les mostré que uso para el café siempre que hago chocolate caliente lo uso nada más que pues como pueden ver salpica así que hay que tener cuidado pero como la olla está hondita pues no de ahí no pasa pero si miren aquí si voy nada más repomándolo ya está tengo precalentando el horno lo acabo de poner para poner a poner estas galletitas que compre el otro día a ver que tal sale miren ya están cortadas las galletas así que ya se calentó el horno ya nada más las voy a meter por 12 minutos aquí aquí los niños quisieron empezar a hacer sus casitas de jengibre así que pues está perfecto tomando su chocolatito y haciendo esas casitas en familia Max Max recién bañado es de cookies cookies pero es para que hagas decoration ahí Max ok Max te bañaste a ver voltea mira tus chinos que bonitos voltea si te bañaste si si le voy a hacer si le voy a hacer yo no voy a hacer bien Max no pero con esto también voy a hacer un gingerbread house ¿y tú? tú tenga usted a ver qué es que hagan mi y que estas tomando chocolate te gusto? Ya, ya no está caliente ¿Te gusta o no? Está bueno Max, ¿quieres chocolate? Sí Sí ¿Vas a hacer tu casita? No touch ¿Vas a hacer tu casita? No, no te rompes No, no te rompes Esa va a ser un lado de la casa ¿Ya están listos? Action ¿Ya están listos? Listo Action ¿Cómo van? Han pasado como tres horas Muy mal Max se la está comiendo No pega Sí pega Pero es que Cuenta dos minutos Para pegarse Una casita ya fracasó Porque Max ya se la anda poniendo Una En las casitas de jengibre Como quedaron por fin Porque Pues se tardaron bastante Porque El icing La verdad es que Sí tarda mucho Para secarse Y todo eso Pero bueno Aquí están Eran cuatro casitas Pero nada más Pudieron hacer tres Porque Max se comió una No toda Antes de poner esto a lavar Les quiero mostrar Por si alguien anda en busca Para sus niños De ropa navideña Ayer agarré estas camisas En Target Mandejo Esta pues Para Max Alexander Y me gustó esta Para Kimmy Está bien bonita Le encantó Y les digo Se las agarré En Target Quiero agarrarles más Pero no había más De sus tallas O sea Sí había más Pero no en las tallas Que yo necesito A ver si al rato Me he hecho otra vueltita Y también le agarré Esta pijama A Kimmy Esta la agarré En Walmart Me gustó mucho Porque va a tener Su día de pijama En la escuela Y pues Ahí tiene pijamas Pero ya están viejitas Ya necesitan más Y a Alexander No le agarré Porque no me gustaron Ningunas de las Que había ayer Y les digo A ver si al rato Tengo chance de ir Para buscarle Pijamas a él también De hecho Los tres ya necesitan Y a Max También le agarré Esta Esta también es de Target Miren que bonita Y está súper suavecita Las dos son De la misma tela Y me gustaron mucho Pero no había Les digo De las tallas Que yo necesito más Dije para Que la agarré ayer En Costco Para Max Perdón Trae su burrita Está bien gruesa Y ya vieron Que estaba A muy buen precio Está bien Bien gruesa La verdad me gustó mucho Y se la agarré En talla 4 Porque la siento Que vienen como Pequeñitas Y se la agarré ayer